¿Qué es lo que es gente linda? Llego en el fresco de este lado y ustedes saben A través de Bocino Urbana Mundial, el boom El conteo de los votos para el concurso Agradecerle a todos el apoyo que le dieron al concurso Y nada, a lo que vamos a contar Bueno, bueno, empezamos en el conteo Vamos a ir mencionando las personas que comentaron Aprovechad para darle su saludo Damele volumen al kitipo Hoy se rompe Dale manga a todo, así calate, rompe Bebita, cuesta y cuero, aquí está todo Rompe, sin nota de nada, te quédate Rompe, súbele el volumen kitipo Hoy se rompe, rompe Gente, aquí están los resultados de los ganadores Lleguenle Pao, 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 pao Más 20, casi 20 artistas, señores, fueron mencionados Agradecerles a todos su respectivo apoyo A la página de Bocino Urbana Mundial No se desanimen, mi gente Sigan siempre activos con la página Que vienen muchas cosas buenas en verdad Para este proyecto Tienen que estar activos para que se mantengan Siempre con lo que tiremos Suscríbanse al canal Dele en like Compártanlo con sus amigos Sigansele enviando el canal A los artistas tuyos Recibimos en tan solo 5 días Hoy cumple 5 días el video que he subido Y tiene 716 vistas 170 likes Y 2 likes Pero estamos activos Los ganadores ya lo digo ahora Muchos comentarios señores Muchos comentarios Gracias a todos por comentar Muchos, 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 muchos Comentarios Wow, 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 wow Más de 100 comentarios recibimos Bocino Urbana Mundial J-On El Freco Muchos, muchos, muchos comentarios Sigan activos con la página Síganlo en Instagram Como Bocino Urbana Mundial El Boom Y ya ustedes saben Como pueden ver aquí Vamos a contárselo Johan la rabia Recibió 5 10 15 20 25 30 34 El Necio 5 10 15 20 25 30 31 Nueva Leche 5 10 15 20 25 30 35 40 45 52 52 Wow Y Morenito Morenito Flow 5 10 15 20 25 30 32 Ya ustedes saben Ahí tenemos 4 De los que más recibieron Entonces Entonces en primer lugar Con 52 Está la nueva Leche Muchas felicidades para él Ese fue el que más fue comentado Señores Eso fue Que no me había en los comentarios Nueva Leche Nueva Leche La Nueva Leche La Nueva Leche La Nueva Leche Tiene su tema musical En segundo lugar Con 34 puntos Queda Johan La Rabia Johan La Rabia Vamos a estar dando la oportunidad en el tema En tercer lugar Por un punto de diferencia Señores Está Morenito Flow Morenito Flow Y el Necio quedó en cuarto lugar Pero dijimos que en el tema Solo que habían 3 personas más 3 personas que iban a ser seleccionadas Pero Al Necio02 Le vamos a hacer Le vamos a dar un premio también Me entiende Le vamos a dar Al Necio02 Un 50% de descuento A través de CB Graphic Para realizar un video totalmente profesional De calidad De full calidad Ya saben Ese es el Necio Tiene Un 50% Un cupo Un 50% de descuento En un audiovisual Para que sigas avanzando con tu carrera Y mi gente Este fue el Flow Entonces Ya ustedes saben Vamos a seguir activo con la página Suscríbanse al canal Comenten Denle like Díganlo Que tal le pareció este concurso Sugerencias Que ustedes creen que deberían nos hacer Que ustedes quieren que haga Bocino Urbana Mundial Yo soy su servidor Llego en el Freco Me esperen muy pronto Este tema A través de este mismo canal Hoy se rompe Dale Mangato A chicalate A chicalate 2017